Ya, ya, ya está tomando. Ya, te voy a estar en mucho. ¿Dónde está el policía? ¿Está detenido? A la esquina. Arranca, te quedes curados. Ya, está listo. Ya, salió. No crees que ha salido muy rápido Ahí viene el 23 cabados 400 metros 1.19 con 12 Taibur A ver, policía